El rebote con Ortiz, se va a gol, 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 gol del Delfín de Manta, sí, lo hizo Chubá Ortiz. Código de Manta, sí, lo hizo Chubá Ortiz, pero la Cerka de Manta, sí, lo hizo Chubá Ortiz, ya que lo hizo Chubá Ortiz. Es mi habla de la pared de montante Ortiz. Conocí Delfín de Manta, sí, lo hizo Chubá Ortiz, sí, lo hizo Chubá Ortiz. Lo hizo Chubá Ortiz, a las chubá Ortiz, sí, lo hizo Chubá Ortiz. Pensé fito Chubá Ortiz es lo hizo Chubá Ortiz. ah y 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